¿Cómo están amigos de La Decana? Muy buenos días a nuestros seguidores de las redes sociales. Nos encontramos en el bypass de la salida al Cusco, en la parte de arriba, para mostrarles el panorama a estas horas de la mañana en este sector del óvalo, y cómo se viene desarrollando el comercio por las cables adyacentes a lo que es el mercado Las Mercedes. Para mencionarles que vivimos desde la Plaza de Armas, estaba todo tranquilo, el Mercado Central Santa Bárbara, estaban ya cerrando algunos puestos que estaban aperturando, como es de 5 a 8 de la mañana, el día de hoy. Pero sí había comercio todavía, en el caso del Girón Sandia. Y la continuación del Girón Nicolás, a ver, bueno, ahí hay una, la calle ahorita no recordamos, pero sí había por ahí venta, lo que es al, donde dice el colegio Las Mercedes. Y hay algunas empresas de servicio urbano que vienen haciendo el servicio de forma normal, ¿no? que hemos visto están algunos sin letreros, haciendo el servicio tanto para la salida a Puno, como para la salida al Cusco. Hay un, hay un micro que está vacío, y hay algunos que sí hemos visto que están haciendo el servicio de comercio. Por este lado de, es prácticamente así. Ya están pidiendo ya algunos manifestantes que en la hora, es hasta las 8, es donde se debe de expender los productos de primera necesidad para el abastecimiento correspondiente. Y algunos que aún continúan todavía haciendo la venta, en caso del Mercado Las Mercedes también, que algunos de los puestos de venta de frutas todavía estaban aperturados hace unos 15 minutos atrás, que hemos podido pasar por la avenida Anormal, de la avenida El Sol, con dirección hacia el colegio Las Mercedes, hasta la avenida, hasta la Giron, a la avenida Ferial, el comercio era totalmente normal, había frutas, verduras, todos los productos que se podía vender de forma normal, desde la avenida El Sol, con dirección hacia la avenida Ferial, que se vendía normal, ¿no? Pero, el mercado en sí está cerrado, y algunos que ya han cerrado. Como ustedes ven, aún todavía el comercio por este lado continúa. Y este es el panorama, a estas horas de la mañana. Hay vehículos particulares, mototaxis, motocargas, que se vienen, ya veía, están saliendo los manifestantes a retirar a los comerciantes que estaban vendiendo los productos por este sector del óvalo de la salida al Cusco. Así está, a ver qué dicen, queremos trabajar aquí. Ya están prácticamente, en recorrido. Así está, entonces, el panorama en este sector. Vamos a tratar de pasar al otro lado, donde también había el tema del servicio urbano. Y algunos vehículos que vienen saliendo para otra de las provincias. Y vamos a dar su paso por el bypass de la salida al Cusco. Así está, entonces, por el sector de la salida al Cusco, amigos de la decana. El pago sigue, nunca nos rendiremos, dicen por acá. De cierto, no había su opinión que sí, los bancos de hecho no te van a perdonar los días que no vienes trabajando y no vienes sacando el capital o el préstamo que has tenido, ¿verdad? Cierto, no te van a esperar el agua, la electricidad y todo. Pero nosotros estamos mostrando el panorama, cómo se está, ¿no? Cómo está desarrollando. Hay un horario que se habían quedado. Algunos vienen cumpliendo y algunos como que no. Pero esto es lo que nosotros les mostramos a ustedes. Así está, entonces, el panorama en todo el óvalo de la salida al Cusco. Sí, hay algunos piquetes que sí hemos podido ver. Eso es cierto, hemos podido ver por algunos sectores. Que sí se viene saliendo de forma pacífica. Por la plaza de armas hacen su pasada, por el contorno de los mercados. Sí, hay los precios también, sí, es cierto, que han subido. Servicio urbano, algunas líneas están haciendo servicio normal. Los taxis también, las mototaxis también. Ahí hay vehículos que van a la ciudad de Arequipa también. Pero así está el panorama. Simplemente les mostramos para Cusco. Bueno, no hemos visto que hay vehículos para Zahang. A los otros provincias sí hemos visto que los vehículos estaban por ahí. Ya, así está el panorama entonces, amigos de la de Cana. Les mostramos tan y cual está a estas horas. Ya, este lado, vamos a mostrarles el otro lado también, cómo están. Viendo ustedes a estas horas de la mañana. Volvemos en un momento. Volvemos, amigos, en un instante vamos a ir al otro extremo del bypass de la salida. Vamos a ir al otro extremo del bypass. Gracias.